¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos sean un día más al canal Para el video de hoy les tengo un haul de ropa que he comprado para el invierno Además de que voy a estar yendo un fin de semana, voy a ver la nieve por primera vez Estoy bien emocionada Así que sí compré algunas cositas que a lo mejor se ven un poco más abrigadas de lo normal Pero es por el hecho de que voy a ir a ver la nieve Así que más o menos lo que les voy a enseñar, pienso yo que es para, no importa donde tú estés Después que sea invierno y haga un poquito de frío, pues todo lo que yo he comprado les puede servir a ustedes La mayoría de la ropa es de chain, ustedes saben que a mí me encanta comprar ropa en chain Ya he subido dos videos, así que se los voy a poner en la descripción de este video Pero hay otras piezas que también son de Forever 21, hay otras que son de una tienda llamada Rainbow Y nada, si quieren ver ideas y ropa para el invierno, sigan viendo este video ¡Gracias! 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 Y esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado este video Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y que actives esa campanita que está al lado de suscribirte Para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video Y esto sería todo por hoy, nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Gracias!